En el video de hoy, te voy a mostrar cómo restablecer un chat en Character, ahí, empecemos, abre tu aplicación Character, ahí y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta, una vez dentro de la página principal, busca una conversación o un chat en la lista de chats, pulsalo para abrir la conversación, ahora desde esta página, toca los tres puntos en la parte superior de la pantalla justo al lado del personaje, en la lista, pulsa en eliminar mensajes en la parte inferior, selecciona el mensaje que deseas eliminar pulsando sobre el pequeño círculo, ahora toca en eliminar mensajes en la parte inferior y poco después de hacer eso, podrás restablecer un chat en Character, ahí, también puedes elegir la opción guardar e iniciar nuevo chat de la lista y también hará lo mismo, así es como puedes restablecer fácilmente un chat en Character, ahí, si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba, no olvides suscribirte al canal y pulsar el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video, hasta entonces, hasta entonces.